¿Qué pasa, panze malotes? Aquí estamos en el canal de Barbilla y Sia. ¡Wiii! Bueno, os vamos a contar dos cositas. Primero un secreto, pero eso para el final, que soy bien malote. Y también os vamos a contar que los panze ninjas estamos aquí esperando la auto expansión. ¡Wiii! 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 ¡Panceta, panceta! En la aldea oculta de la panceta estamos aquí todos ya preparando las panzelomitas. ¡Wiii! ¡Tú calla, que es mi malota que soy yo! ¡Wiii! Por eso os vamos a dejar aquí arriba los horarios de la auto expansión. Todos los directos que van a tener tanto en el canal de YouTube de Barbilla y Sia, como en el canal de Twitch de Barbilla y Sia. ¡Wiii! ¡Arriba la panceta! ¡Wiii! Uy, eso me ha salido poco mexicano. Pues eso, pance malotes, que os estaremos esperando a partir de mañana en todos esos horarios. ¡No os lo perdáis! ¡Wiii! 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 ¡Ah, sí! ¡El secreto! ¡Nada! ¡Era para hacer clickbait! ¡Ja, ja, ja! ¡Que soy pance malote! ¡Wiii! 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 ¡Wiii!